Bueno, arranca la inscripción el próximo lunes 23 de enero en toda la provincia de Santa Fe, con la particularidad de este año de arrancar, bueno, bastante antes en relación a lo que fue el 2021 y 2022. Esto un poco por el pedido de estudiantes y también de docentes que nos manifestaban, por ejemplo, estudiantes universitarios, que en febrero arrancan las mesas de exámenes y tienen que dirigirse a los establecimientos educativos, a estudiar, a rendir, y también, por supuesto, para estudiantes secundarios que arrancan con lo que es el proceso de recuperación de aprendizaje. En ese sentido, bueno, en un pedido que tuvimos en los dos años anteriores de implementación, pudimos arrancar antes de este año y va a arrancar el lunes 23 de enero. La inscripción es muy sencilla, todo se puede hacer desde casa, a través de la página web de la provincia de Santa Fe, esto es www.santafé.gov.ar barra boleto educativo, o descargándose la aplicación boleto educativo en el celular, sin necesidad de dirigirse a ninguna oficina, sin necesidad de, bueno, presentar ningún tipo de documentación, ningún papel. Todo se gestiona de manera virtual, a través de la página de la provincia, y luego sí se inicia un proceso de cotejo de datos con el Ministerio de Educación de la provincia, con las universidades, en el caso de estudiantes universitarios, para que el beneficio sea aprobado. Aquellos que tengan algunas dificultades para hacer el trámite online, ¿hay sucursales o sedes de boleto educativo? ¿Se pueden acercar ahí? Sí, desde el día lunes van a estar abiertas las oficinas, en el caso de la ciudad de Santa Fe, en El Molino, en la Farca Cultural El Molino, va a estar abierto desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, de lunes a viernes, allí por supuesto podemos resolver consultas, inquietudes, y también acompañar en el proceso de inscripción quienes no puedan hacerlo desde su casa. Recordemos además que tenemos una casilla de correo, que nos pueden enviar también ahí cualquier consulta, quien no quiera ir hasta la oficina, la dirección de correo electrónico es consultasbeg.com.ar Puntuar